bienvenidos todos y todas al canal del nota siéntate acóplate ponte cómodo colega que estás en tu casa hoy tenemos un análisis de samson dauda podrá ser el futuro míster olimpia o ganador del arnold classic vamos a ello primeramente tengo que decir que me sorprendió bastante en el último mistero olimpia lo que presentó pero antes de ese mistero olimpia podemos pasar por este praga pro en el que nos brindó una coreografía bastante chula quiere decir esto que bueno que pueda ser buen posador tienen mejores papeletas para ser buen posador pero yo considero que es más un posador de rutinas que un buen posador porque todavía considero que no se saca el suficiente partido en algunas poses y creo que puede mejorar bastante ahora sobre todo que ha tenido un gran cambio ha tenido una gran mejora y ha sido una gran sorpresa en este mistero olimpia y hay que analizarlo más profundamente samson dauda es un culturista alto quiere decir que es muy complicado a veces llenar un cuerpo alto pero tiene unas proporciones bastante buenas y una densidad muy considerable a pesar de su altura todo físico no es perfecto tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles y vemos que de características principales es que es alguien que tiene las extremidades largas pero también las tiene bastante llenas que tienen la cintura estrecha no tiene dilatación aquí al menos en el praga luego el mistero limpia si la se ha visto un poquito más de dilatación pero nos adentraremos más en lo que va a ser ya el analizando el físico actual me parece que es una de las líneas más estéticas más bonitas que podemos ver en primera línea y creo que debería haber quedado por delante este año de nuestro querido amigo brandon curry y de birra me creo que estaba mejor lo que pasa que hay ciertas cosas a tener en cuenta con samson dauda y su puesto en el mistero limpia así que vamos a ir paso por paso y para analizar a samson dauda tenemos este vídeo flower power in the night en donde lo vemos con los pantalones bajados no me seis cabrones el caso que es que tiene una anchura clavicular acorde a lo que es su altura 180 180 y pocos una cintura mínima las articulaciones las tiene largas y el final de estas extremidades son finas lo que recuerda o tiene una reminiscencia a flex weller en algunos casos no tiene tanto bombeo pero esa redondez en el pectoral en el hombro en los brazos las piernas las tiene con una forma muy bonita y hace que tenga una estructura maravillosa para seguir poniendo músculo hay que señalar que samson dauda tiene una cadera no muy ancha no tanto como lo que puede ser birrami u otros culturistas o bonac es simplemente que esta forma de cintura cadera provoca que tenga una visión general más en equis que otros culturistas por esto y lo que hemos comentado anteriormente tiene una de las mejores estructuras que hay en primera línea observando la cantidad de músculo que tiene respecto a su cuerpo y a su altura se podría decir que samson dauda tiene unos músculos bastante densos en casi todos los grupos las piernas las vemos muy densas muy buen gemelo el pectoral el hombro y el brazo bastante densos muy redondos muy llenos no así uno de sus puntos débiles que es la espalda la espalda tiene buenos cortes pero no tiene esa densidad muscular que tiene en todos los demás grupos en los isquiotibiales en los glúteos también se podría decir que tiene cierta densidad pero lo que está claro que su grupo más rezagado es la espalda y ahí sí hace falta más densidad muscular sobre todo para quedar más arriba en ciertas posiciones inserciones y formas samson tiene una de las formas más agradables que hay en el plantel de la categoría open sus formas son muy agradables son formas muy redondas muy llenas y encima en las extremidades al final de las extremidades son un poquito más finas lo que ofrece una sensación de estética superior a otros culturistas respecto a sus inserciones tengo que decir que la parte posterior sobre todo en el tema de las piernas los isquiotibiales se le señalan bastante bien no tanto lo que es el glúteo la espalda tiene buena separación pero ya hemos dicho que la espalda es uno de sus puntos débiles y también las inserciones los cortes que tiene en la parte anterior en las piernas sobre todo en los cuádriceps en mi opinión necesita bastante más profundidad él también no se caracteriza por tener una separación entre el bíceps y el tríceps muy grande el braquial anterior tampoco se le señala mucho y el tríceps tampoco y eso yo creo que va a ocurrir con el tiempo o sea con el tiempo una vez que haya asentado toda esa masa muscular que ha ganado creo que los detalles surgirán con el tiempo y podremos disfrutar de un samson dauda con más separación con más cortes con más inserciones visibles lo que pasa que en este mistero limpia no ha venido al 100% de punto ha optado por una puesta a punto más referente al tamaño y aquí lo interesante de todo esto es que samson tiene una línea espectacular y estoy seguro que en un futuro lo veremos con muchos más cortes en cuestión de tamaño muscular samson dauda está en el top aquí lo podemos ver con big rami que se supone que es el más grande de todos los que están en el mistero limpia y no se queda pequeño en absoluto de hecho en algunas poses parece que incluso que es más grande samson dauda tiene una estructura privilegiada tiene un físico y unas formas también privilegiadas y en cuanto empiece a sentar toda esta masa muscular que tiene va a dar auténtico miedo y puede optar a un título en un futuro si mejorando algunas cosas pero lo vamos a ver en los siguientes apartados antes de nada si estáis interesados en los servicios de asesorías de post-in de entrenamiento nutrición competición si tenéis problemas sobre todo a la hora de mostrar vuestro físico y rascar esos puntos que se pueden en cada campeonato por ciertos detalles que no estáis acostumbrados a ver o incluso que en las poses no os salen bien podéis contactar conmigo en este correo electrónico que os dejo aquí en pantalla simetría este sin duda es uno de sus puntos fuertes porque es súper simétrico a pesar de que el cuerpo humano como lo dicho muchas veces es simétrico samson en las poses de doble bíceps en las piernas en la parte anterior y en la parte posterior o sea no tiene asimetrías considerables es muy simétrico y es uno de los puntos más fuertes que tiene samson dauda yo es de los que vuelvo a repetir súper simétrico este físico me sorprende precisamente por eso se puede decir que samson dauda trae un condicionamiento bastante aceptable no es de los condicionamientos extremos pero que mantiene muy buena línea que no se le ven redenciones importantes pero si es cierto y hay que señalar que necesita mayor condicionamiento para quedar más arriba precisamente porque a toda esta cantidad de tamaño muscular que tiene a la simetría a todas esas formas el tener un condicionamiento superior le va a beneficiar en todos los aspectos es que samson por ejemplo en el tema de los brazos con el brachial anterior en el glúteo sobre todo que se ha visto mucho y en la parte anterior de las piernas es donde nos da más pistas a la hora de decir que necesita un condicionamiento más extremo sobre todo para quedar en ese top 3 porque yo considero que samson de aquí a nada puede entrar en un top 3 y una lucha vamos encarnizada con nick walker directamente porque nick walker es directamente la competencia tanto de haddy chopin como derek nunsford y samson dauda queda por ahí yo lo digo pero bueno son cámaras ahora que estoy diciendo y vendrán en otros vídeos en otros temas al principio del vídeo os he comentado que samson para mí es buen posador pero sobre todo buen posador en el tema de rutinas no significa que sea mal posador pero bajo lo que es mi criterio y mi manera de ver las cosas creo que se puede sacar más partido en algunas poses pero aquí voy a hacerlo completamente diferente a otros de mis vídeos es que quiero que vosotros os fijéis muy bien en las poses que creéis que saca menos partido y que me lo digáis en los comentarios no obstante en la comunidad y también en telegram después de que hayan pasado un par de días ya comunicaré esta opinión resumiendo samson es un atleta que tiene unas condiciones tremendas para estar en el top sus puntos fuertes desde luego es la simetría la densidad el tamaño las formas que tiene también en algunos puntos no es de los peores posadores que el post in es bueno pero como os he dicho antes también hay cosas que tiene le puede sacar más partido y quiero que me las digáis y luego otro punto negativo el mayor punto negativo yo que veo es sobre todo la espalda que él tiene mucha cantidad de músculo mucha densidad en los otros grupos pero la espalda va un poquito rezagada y eso que ha mejorado este año respecto al año pasado por eso es señalable todo esto me encanta el físico de samson dauda me encanta lo que ofrece me gusta muchísimo ese balance general esa armonía general que tiene en casi todos sus grupos musculares como digo para lo que es mi opinión y lo que se suele pedir aquí en el misterio limpia necesita una espalda de misterio limpia y también ese condicionamiento de misterio limpia si tiene esas dos cosas es muy difícil es un cuerpo muy 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 difícil de batir y los demás lo pueden estar pasando muy mal porque os digo tiene de las mejores piernas que hay la parte de arriba va acorde exceptuando como digo la espalda que es uno de los puntos fuertes tanto de heidi chopin como derek lunsford pero este balance general que tiene a mí me hace presagiar un futuro de lo más prometedor para samson si te está molando el vídeo no olvides suscribirte y darle un like por supuesto que eso me mola me ayuda y me va a venir estupendamente para seguir haciendo contenido tomás falsas uno de los detalles más importantes a destacar de fanzón y madre mía también tiene una de las mejores estructuras de todo el plantel de hecho su estructura es malabi malabillocha es muy malabillocho la espalda es desde luego uno de los grupos más regazados que se pueden regazar en el regacimiento de regazo porque todos regazamos tú regazas tú me regazas tú no otra vez no y ya sabes si te ha gustado el vídeo si lo has disfrutado si te ha molado te puedes dar un me gusta suscríbete dale a esa campanita y échame un cable tío comparte el vídeo venga nos vemos en el próximo no tengo otros que cientos mil seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en eeuu tampoco soy un adonis solo soy el nota y sé muy bien de lo que hablo no lo que te ha gustado el vídeo no eres y ya está listo de la gente que está listo de la gente que está listo la gente que está listo es límite Gracias por ver el video.